Al parecer de esta no se salva Sergio Mayer y está a puntito de quedarse sin libertad. Todos los detalles te los estaré platicando a continuación. Bienvenidos a Famous Clouds Up. Si hace casi un mes un abogado ya lo había señalado por esas infracciones, ahora es el abogado de Héctor Parra quien también decidió señalarlo en el Ministerio Público Federal. Situación que ya tiene rodeado a Sergio Mayer, quien ahora ve comprometidos sus anhelos y deseos políticos y hasta su libertad. Resulta que, aunque Sergio reveló que tiene su conciencia muy tranquila y no le importa que lo señalen por ayudar a las mujeres que pasan por momentos difíciles y sobre todo por haber apoyado a Ginny y a su hija. Ahora debido a esto, está pasando por un gran inconveniente. Pues el proceso legal que el abogado de Héctor Parra le puso, al parecer ya está dando resultados. Y es que según desde que el exdiputado se metió en el asunto, privaron de libertad a Héctor sin tener un proceso legal como tal hacia él. Por lo que ahora que ya dejó de ser servidor público, buscan que él pague conforme a la ley. Y es que Sergio Mayer ahora sí está realmente preocupado. Pues una vez que perdió su privilegio como diputado, no había pasado mucho de haber dejado su cargo de elección popular y fue nuevamente señalado por según intentar influir en una autoridad a fin de obtener una decisión que le otorgara algún beneficio de lo que él estaba pidiendo. Por las cosas que le están señalando a Sergio Mayer, en caso de que se compruebe que es cierto y se compruebe también la inocencia de Héctor, Mayer deberá permanecer privado de libertad hasta por 7 años y todo por querer meterse en asuntos que no era su responsabilidad. Estamos solicitando a la Cámara de Diputados el informe de sus actividades de Mayer, sobre todo en los días en los que se dejó ver el día de la audiencia inicial sin tener reconocido el carácter de parte técnica. No es asesor, no es defensor de Héctor, no es el juez. Después de todo, ahora Sergio Mayer podría terminar privado de libertad y todo por el supuesto hecho de haber influido en alguna autoridad para recibir algo a cambio sobre el caso de Héctor, Alexa y Ginny Hoffman. Esperemos saber qué pasa en los siguientes días. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal para que veas nuestros videos donde traemos información de tus famosos favoritos. Y búscanos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto.